¡Suscríbete al canal! ¡Mira Chama! Están echando tiros, están echando tiros. ¡Corre, corre, corre! ¡Tiro, tiro, tiro! ¡Corran, corran, corran! ¡Corran, tiros! ¡Corran, corran, corran! Cuidado, estos son la gente de los violentos, chavistas violentos. ¡Tiro! ¡Vivo Venezuela, corran, corran! ¡Libertad! ¡Aquí está! ¡Aquí está! La conferencia episcopal venezolana se pronunció sobre el tema y además de llamar al diálogo, se ofreció a mediar entre las partes y afirmó que el conteo de los votos daría tranquilidad a la población y reforzaría la autoridad moral de la Comisión Nacional Electoral. Con información de PrensaLibre.com e imágenes de YouTube, reporta para Prensa Libre Hoy, Minor Talk. ¡Aquí está!